No me puedo ir, Ciro. ¿Qué pasa? Y no me puedo ir porque hay que hablar de esta pasarela de mandatarios latinoamericanos de izquierda que han visitado Roma. Ayer veíamos al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Hoy, el presidente de Brasil, Lula da Silva, visitó en el Vaticano al Papa Francisco. Hoy se lo firmé para usted. Estamos en tiempo de guerra y la paz es muy frágil. Yo voy a regalar esto que hacemos nosotros aquí en nuestros talleres. Pues, ¿quién sigue al presidente López Obrador? Le queda un año y medio, como 15 meses. ¿Irá? La pregunta es, ¿será el siguiente? Veremos. Gracias, Claudia. Gracias. Buenas noches, Ciro.